La alegría que me llega al sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes, el humo de la luna, la belleza de un olor, se mira en ti que salvas Ahí tienes, y la luz de la lluvia, tuve debo con tus labios de la fuente y para la mar Bulería, bulería, tan dentro de la mamía, es la siente de la tierra, es la siente de la tierra, es la siente de la tierra Bulería, bulería, más te quiero cada día, es tuve debo con la mamía, es la siente de la tierra, 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 es la siente de la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!